Solo me queda ahogar mi llanto y beber un trago Si era yo Gritará a los cuatro vientos que aún te quiero Me avisas de corazón que aún te extraña Qué cerco corazón sigue empezando en ti ¿Y dónde está la palma? No sufras más Me dijo una hijita de las casinas Y con mi rostro mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale Pregúntale al cigarro gitanita Si aún me quieres, si aún me extrañas, si aún me recuerdas